¿Te notas que los chicos de hoy están predispuestos a la participación ciudadana, les interesa, te comentan sus inquietudes? ¿Vos qué notas de ellos? Sí, la verdad que les gusta, es un espacio bastante importante donde ellos interactúan, trabajan mucho en grupo y cuando trabajás temáticas que a ellos les interesan, los ves involucrarse. También en la inmateria se trabaja mucho lo que es la ESI, que es algo que a ellos les interesa y que ves como ponen ganas y fuerzas para trabajar. Hay como una generación que quedó en el medio que no quiere involucrarse en la participación política. ¿Vos notas que los chicos vienen un poco a contrarrestar eso? Sí, estas semanas estuvimos con el tema del centro de estudiantes, hubo cinco listas en la escuela. Ellos les gusta ser escuchados, exigen ser escuchados y están bastante comprometidos con la participación. Respecto de la muestra de hoy, ¿cuáles han sido los trabajos puntuales que han preparado en tu materia? Estamos con los chicos de Quinto, tienen un preguntado, donde estamos interactuando de distintas materias y después hay muchas exposiciones que hicieron con las materias pilares, hay muchas prácticas de lenguaje, historia, geografía. Tienen todos los contenidos que están viendo en el año volcados a través de juegos, maquetas y exposiciones. ¿Cómo es por ahí con los chicos de hoy día la metodología para enseñar? Cada generación tiene su característica, por ahí los chicos están muy abocados a la tecnología. ¿Cómo sería tu método para llegarles a ellos? Mirá, justamente en primer año estamos con el formato de escuelas promotoras, donde se plantea una nueva forma de aprendizaje, hay una nueva forma de evaluación. Los chicos ya no queremos regirnos con el examen y la nota, sino el desarrollo de las habilidades, que aprendan a comunicarse, al trabajo colaborativo, que aprendan a desarrollar las habilidades y a través de las habilidades incorporar los contenidos. Entonces está muy bueno porque también eso los motiva a comprometerse con la escuela. Ya no es leer y estudiar de memoria para el examen, sino trabajar en conjunto para poder incorporar los contenidos y conocimientos. Sí, respecto a lo que comentás por ahí, se dice que el sistema de calificación es habitual, por ahí como que los frustra a los chicos y los retrae en su desarrollo, ¿no es cierto? Sí, en realidad se están haciendo varios estudios a nivel nación y provincia. El tema de la frustración y el tema de no preparar solo para la nota y que después el contenido no queda, porque después nos vemos con que hay un desfasaje entre la secundaria y la universidad, ellos llegan y quizás queda algún recuerdo de lo que era en secundaria, y entonces la idea es poder potenciar la educación secundaria para que tenga validez a futuro y les sea una herramienta para ello.